Hola, buenas tardes, vamos a mirar rapidísimamente dos pares, euro dólar y euro yen, están prácticamente en la misma situación y vamos a ver, estamos en zona, voy a quitar esta línea y quizás esta está bien, elimino estas, que poco información nos da, así está, los niveles más importantes los tenemos aquí, gráfico diario estamos en un claro canal y con el máximo de hoy sí que ya se ha materializado, pero por muy poco una divergencia, divergencia bajista, en el MAC está muy inclinado a la baja, el RSI también y el estocástico por supuestísimo que es el que más inclinación tiene, es decir, hemos hecho un nuevo máximo aquí con el precio y los indicadores nos están marcando mínimos. El problema es que quizás se me hace muy poquito para estar trabajando en diario una divergencia, entonces se me hace poca penetración de nivel, se ha parado en el 1.13 sin más. Vamos a mirar el gráfico horario, esta es la idea que tengo, vale, pues ha llegado al 1.13, lo voy a subir un poquito, ahí, pues ha llegado al 1.13 sin más. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí? Tanto en euro dólar como en euro yen no me apasionan especialmente las posiciones alcistas, dado que en gráfico diario, pues ya veis cómo está esto, media de 200, que es la que nos da la tendencia, girada al alza y precio por encima de la media. Así que estamos en una zona bastante interesante para buscar esa operativa corta si sale, porque si sale el ratio, según, si no se va mucho más al alza, el ratio a perder es francamente pequeño, con lo que podríamos ir a buscar en ganancia en corto. Vamos a ver si se deja, y esta es la idea que quiero, a ver si se fragua una cosita así, que no se mueva especialmente mucho, o sea que ahora ha subido bastante, vale, palabras de drag o cualquier tema fundamental que haya pasado hoy, pues esto que entre en un cierto rango, vale, una subida, una bajadita, lo que sea, y ya aquí, en gráfico horario, sí que se fragua otra divergencia, y ya entrar, que hagan, digamos, pues ya para mañana, o para hoy a última hora, una hora prudente, hagan una pequeña ruptura, y ya sin intentar buscar esa operativa en corto, esperar una divergencia en horario para tradear la divergencia en diario, que está bastante, bastante clara. Esto es lo que estoy esperando en el euro dólar, simplemente por intentar, que esto es bastante, bastante viejo, intentar vender en resistencia. De momento, pues estamos en una zona de resistencia bastante clara, aquí este máximo ya marca resistencia, y el techo del canal, pues marca también posible resistencia. Estamos en una zona que aquí ya, pues a la mínima que se dé una pequeña señal de venta, si el stop loss está ajustado, me gusta. Y luego vamos al euro gem, ya os digo, está en una situación muy parecida, este ya ha pinchado bastante bien, este me preocupa un poco más, es más, esperar que quito propiedades, no, quito el indicador, este, para que no me manche mucho, así, un poquito más limpio. Este ya está en divergencia. ¿Cuál es el problema? El problema, el gráfico de cuatro horas se ve un poquito mejor, aquí sí que había un canal, ¿vale? Canal que ya ha roto al alza, y le faltaría un poquito de recorrido, si entendemos la ruptura aquí. La idea es la misma, o sea, esto sin más. Gráfico de diario, está muy clara la divergencia, RMAC, RSI, quizás el que menos claro aquí, en el estocástico, pero están los indicadores de cine para buscar un corto, simplemente intentar vender en resistencia. Aquí estoy esperando la misma idea. Si bien la resistencia no está tan bonita como en el euro dólar, sí que en el euro dólar es una resistencia ya de meses, aquí la tenemos de hace un par de semanas. Pero la idea es esta, le falta un poquito, ya veremos si lo termina de completar ahora o no, pero la idea sigue siendo la misma. Intentar tradear, quito ya zoom. Ahora ya que no se mueva, este tiene más volatilidad, le faltaría un rocito, le faltan 25, 26, 30 puntos al alza sobre el precio actual para completar el patrón, para completar la proyección de canal. Y la idea es lo mismo, que no haga especialmente mucho, que se convierta esto en un rango, en algo, algo un poquito así, y intentar tradear una posible divergencia en horario. Es decir, si esto esquemáticamente, ojalá fuera una cosita así, pues aquí tendríamos nuestro punto de entrada. Y el stop loss, pues sería esto, es más o menos lo que no se mueva mucho el precio. Ya largos, yo tengo muy en cuenta las divergencias, sobre todo en diario, y largos con estos indicadores no me meto, más en zona de resistencia. Entonces esto es la idea, esto es lo que voy a esperar. Cortos, sé que es totalmente contratendencial, yo lo entiendo que no sea la operativa a buscar, pero en gráfico horario, pues habrá que intentar tradear esa divergencia, si nos deja, tanto este, como este. Este pues quizás está sufriendo un poquito más el euro dólar. Esta es la idea, el equivalente, digamos, a la proyección de canal del euro yen, pues sería un toque algo más limpio, a ver, en gráfico de cuatro horas se puede ver, al techo de este canal. Que en el día de hoy, pues no lo hemos tenido. Simplemente intentar vender en resistencia, sin más. Venga, aquí queda la idea. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.